¡Olvidó su cambio! Así es como se venden manzanas y obtienes una Cutie Mark. Bueno, ¿cómo es mi Cutie Mark? ¿Una bolsa de compras llena de manzanas? ¿Un cliente satisfecho comiendo una manzana? Tal vez debo aumentar mi volumen de ventas primero. ¡Si les tocas las compras! Aceptamos tarjeta y efectivo. Lo siento, señora. ¡Señora! Oye, Apple Bloom, no puedes. Son cuatro centavos. Yo no puse eso en mi bolsa. Buena historia. Cuatro centavos, señorita. ¡Apple Bloom! De verdad, lamento mucho este incidente. Es nueva. Tenga, lleve estas. Son gratis. Estas. Y estas. ¡Vuelva pronto! ¿Quiere? ¿Qué? Lo siento, hermanita, pero tus días de vender manzanas se acabaron. ¿Qué? Pero entonces, ¿cómo voy a obtener mi Cutie Mark? A casa. ¡Ahora! Escucha, Caramelo. Sé que es difícil esperar tu propia Cutie Mark, pero no puedes forzarlo. Además, no eres tan grande todavía. ¿No hay alguien más en tu clase sin una? Pues, Twiss todavía no tiene la suya. ¿Crees que te sentirías mejor si fueras a la fiesta con ella? Ajá. ¡Ahí lo tienes! Apuesto a que las dos se van a divertir juntas. Ahora ve a buscar a tu amiga. ¿Seguro que no quieres que me quede aquí hasta que cierre el mercado? ¡Oigan! ¿Quién usó mi raqueta? Sí, estoy segura. ¡Oh! ¿Qué pasa, Apple Bloom? Estaba pensando... Tal vez podríamos ir a la fiesta de Diamond Tiara juntas. Yo no tengo una Cutie Mark. Tú no tienes una Cutie Mark. Bueno, es que... No está súper mi Cutie Mark. Siempre me ha gustado hacer mis propios dulces deliciosos, pero me llevó algún tiempo descubrir que será mi talento súper especial. Muy dulce, ¿no? Sí. Muy... dulce. Pero... no significa que no vayamos a la Cutie Fiesta juntas. ¿Aún vas a ir a la fiesta, cierto? ¡Claro que irá! Ni que ser la única Pony sin Cutie Mark fuera lo más vergonzoso del mundo. ¡Wow! Parece que cierta Pony tiene una nube oscura sobre su cabeza. ¡Déjame hacer algo al respecto! ¿Qué te pasa, nena? Hay una Cutie Fiesta esta tarde. Todas las ponies de mi clase estarán ahí. Todas tienen Cutie Mark. Sí, yo quiero ir a tener mi Cutie Mark, pero no soy buena vendiendo manzanas. Pero realmente quiero ir a la fiesta. ¿Pero cómo voy a ir a la fiesta si no tengo Cutie Mark? Mi hermana dice que la tendré algún día, pero... ¡Yo la quiero ahora! ¿Cutie Mark? Yo puedo conseguirte una Cutie Mark enseguida. Applejack dice que esas cosas llevan tiempo. Tengo que esperar a que pase. ¿Por qué esperar a que algo pase cuando puedes hacer que pase? Pero Applejack dice que... Oye, ¿a quién vas a hacerle caso? ¿A Applejack? ¿O a la Pony que fue la primera de su clase en tener su Cutie Mark? Siempre me gustó volar, pero nunca iba tan rápido a ningún lado. Fue hasta mi primera carrera que descubrí una seria necesidad de velocidad. ¡Y kazam! Esta hermosura apareció rápido como un rayo. ¡Eso es! ¡Estira esas patas! ¡Deben estar flexibles! La clave es probar todo lo que sea posible lo más rápido posible. Algo debe llevarte a tu Cutie Mark. ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Pregunté! ¡Estás lista! ¡Estoy lista! ¡Marabares, ya! ¡Ultraligero, ya! ¡Jarate, ya! ¡Volar cometa, ya! ¡Volar cometa, ya! Probamos esto. Probamos esto.